Que tú estás, que tú estás Las chicas tienen que apretar Esa caja un poco de listo Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me pongo bonito Tú eres bebecita, tú eres bebecota Si me quito un capa, se te nota Me gustan los días, me gustan las botas Yo me lo pido, me gustan las botas Y me guste el resumen No, 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 no ¡Suscríbete!